¿Quieres que tu TV se conecte a tu bocina sin necesidad de cable? Primero conecta tu celular al Bluetooth de la bocina. Una vez ya conectado, abres la aplicación de Roku. Solo tienes que presionar el icono de los audífonos. En la TV, aparecerá el icono de los audífonos. Ahora la salida de audio será en la bocina. Es un proceso preciso, con varios puntos de seguridad. Entonces alguien lo está robando entre la carga y la descarga. Dame el nombre y dirección de quien entrega de Buda Petrochemical a una empresa llamada GASDA. Si quieres regresar el audio a la TV, presiona de nuevo el icono de los audífonos. Recuerda que tienes que tener el cel y la TV en el mismo Wi-Fi. Gracias por ver el video.